25 graduandos entre guardavidas y socorristas se unieron a la gran familia de Cruz Roja nicaragüense filial Rivas, luego de permanecer durante largos meses y semanas en un salón de clases y en prácticas en el campo, con el único fin y principal compromiso de servir a la población ribense en los momentos más vulnerables. Es correcto, bueno hay diferentes metodologías, nosotros trabajamos a nivel de teórico práctico culminando 180 horas para ser socorristas o formar voluntarios como socorristas, estos se llevan a cabo en las aulas de Cruz Roja, lo que es la teoría y la práctica la vamos a desarrollar en el campo donde van a echar a andar las destrezas y habilidades que los jóvenes adquieren para poder realizar sus trabajos y en cuanto a los jóvenes que se forman como guardavidas ya es rescate acuático, eso conlleva a 300 horas prácticas. Durante la ceremonia y la finalización de la misma se llevaron a cabo las medidas de higiene, protección y seguridad ante el COVID-19, algunos de los graduandos tomaron la decisión de seguir fortaleciendo sus capacidades y poder especializarse en otras áreas para así seguir brindando su voluntariado a esta entidad. Yo me estoy graduando en la especialidad de socorrista guardavidas de Cruz Roja Nicaragüense, me siento muy contento de haber logrado esta nueva etapa dentro de mi vida profesional, fue un proceso un poco difícil, tanto ligado a la pandemia, las situaciones de emergencia que estuvimos en el departamento de Rivas. Estos 25 jóvenes se enfrentaron ante el huracán Iota y Ieta el año pasado, logrando así sobrellevar el llamado de emergencia ante este tipo de eventualidades. Aparte de este curso, el esfuerzo físico que es el principal, prácticamente lo que más nos ha realizado en todo esto fue todo lo que el departamento de Rivas vivió, porque prácticamente quedó incomunicado, entonces nosotros somos socorristas guardavidas de diferentes comunidades y no nos podíamos reconcentrar en un solo punto, pero sí nosotros aprendimos a que nosotros somos los principales accionistas en nuestras comunidades y nosotros fuimos dándole un poco más de realce a la actividad dentro de nuestras comunidades y nosotros pudimos darle solución a algunos problemas que se presentaban. Desde el departamento de Rivas, les informó Raquel Mena Morales.